Y todavía tenemos información acerca de las actividades que se han desarrollado en el marco de la Fiesta Nacional de la Orquídea y Provincial de la Flor. Un aspecto importante es saber cómo estuvieron trabajando los diferentes servicios de gastronomía. En este caso visitamos a Víctor Baumgratz, quien representa el Club Gimnasia Watanbu, y nos indicó que estuvieron trabajando muy bien, mejor que en años anteriores. Y con la sabledad que en esta oportunidad implementaron un servicio distinto con respecto al plato de galeto, porque decidieron prestar solamente una parte de la presa, y esto evidentemente fue bien acogido por parte de los comensales. Los detalles en esta entrevista. Bueno, el Club Watanbu, como todos los años, ha trabajado muy bien en esta nueva edición de la Fiesta Provincial de la Flor y Nacional de la Orquídea, ya que en nuestra institución es tradicional el galeto, luego las porciones de cerdo, carne vacuna y pollo, y en cuanto al galeto, a partir de la última fiesta hemos innovado el mismo, ya que en lugar de hacer el galeto con el pollo completo, hemos hecho los galetos con ocho presas, solamente con los muslos de pollo. Y esto, de acuerdo a la visita que hemos tenido y las consultas y lo que nos han manifestado los visitantes, le ha caído muy bien, puesto que se aprovecha mucho mejor el pollo, y como así también salen más satisfechos los comensales que han asistido a nuestro comedor. En verdad, la cantidad de gente no podríamos calcular, pero bien sabemos la gente que ha asistido a la fiesta, que las veces que ha pasado frente al comedor del Club Watanbu, esa institución ha trabajado muy bien, ya que hubo momentos en horas pico donde la gente tuvo que estar esperando para poder acceder a una mesa y sentarse cómodamente a cenar o almorzar. Bueno, lo recaudado seguramente lo vamos a estar definiendo en la próxima reunión que Dios mediante se va a llevar adelante la semana que viene, donde también haremos no solamente el balance económico, sino que también nuestras críticas hacia adentro de la institución en cuanto a las debilidades y fortalezas que nos competen a nosotros, como así también debilidades y fortalezas que por ahí hemos observado para cooperar con algunas propuestas, soluciones con la cooperadora, o perdón, con la promotora de cultura y turismo de Monte Carlo. Pero como año tras año, la institución suele hacer una inversión en el parque, como así también en la institución misma que tenemos en la colonia de Huatambú. Quienes también estuvieron trabajando bastante bien son los integrantes de La Mutual. Ricardo Meili dialogó con nosotros y se refirió a este proyecto que fue nuevamente reabierto y concretado hace pocos años y están trabajando muy bien todos los recaudados invertidos en el complejo que dispone La Mutual. Y de hecho en estos momentos ya están analizando la apertura de temporada de pileta. Los detalles en esta entrevista. Bueno, la verdad que como el tiempo acompañó, hemos trabajado muy bien, pese a que somos un grupo relativamente chico, un equipo de trabajo chico y todavía con condiciones bastante inferiores con relación a otros comedores importantes que tiene el parque, históricos y que han mantenido durante los años. La Mutual por muchos años no estuvo. Pero bueno, hemos hecho un trabajo bastante interesante. Hemos tenido un resultado bastante aceptable, de utilidad. Así que hemos atendido casi 500 comidas. Y esto, bueno, para nosotros ha significado verdaderamente un resultado que quizás todavía no cubra la expectativa de los que seguimos esperando. Pero por lo menos está más cerca a lo que necesitamos para seguir manteniendo nuestro parque y trabajar durante todo el año y, bueno, esperar a la próxima fiesta. Así que ustedes saben que La Mutual lo que hace con los recursos que tiene, como lo hacen todos los grupos de la institución, con lo que obtiene la fiesta a la flor, de alguna manera sostiene la pileta, todo el complejo y hace que esa parte del complejo también funcione lo mejor posible durante el resto del año y se sostenga a una época invernal donde no hay ingresos con la pileta. Así que, bueno, y estamos ya estudiando y analizando y seguramente para fin de semana estaremos definiendo cuándo arrancamos con la temporada de pileta que creímos que no va a ser mucho más allá de los primeros días de noviembre.